Tras tres derrotas consecutivas en la Liga Águila, Millonarios, buscará reencontrarse con el triunfo ante Jaguares como local en un partido sin margen de error. En gol le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante Encuentro por televisión o vía Internet. Televisión en plataformas de pago El partido se podrá ver por WinSports el día domingo 25 de marzo a partir de las 6 horas de Colombia Internet en la plataforma de Internet de WinSports se podrá ver el juego en un computador, Smart, TV, Smartphones y Tablets La aplicación es compatible para dispositivos Android y iOS один grato a partir de las 19 de extro Carlo